Si creíste que lo que ya sabes tú y lo que ya sé yo, te equivocas, para la gente que le guste esto significa que eres alguien raro, y para los que son sanos este vídeo es una troleada para ellos xd 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 creo que me pase xdd pero en fin un vídeo troll xd.